Nivel número 700 Vámonos Yo no quiero venir por aquí Yo tengo camino amigo Algo escondido para mí 35 segundos record Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Mark Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Del desafío Mario Sin Fin En modo experto Estamos a punto de llegar a los 700 niveles Así que Iniciamos con este desafío Vamos a darle continuar Y llegamos a 688 niveles 92 Mario Sin Fin ¡Que la suerte nos acompañe! Nivel 689 ¡Ay! Conte reloj de 90 segundos Habilidad Japonés Ok Primera vida perdida Recuerda en 38 segundos ¡Ay! ¡Ay! Se movió mucho a la derecha Quería golpearlo en el aire Para quedarme arriba Ok, hay que esperar que vuele tantito Ok, ya está Nivel superado No entré en la tubería Para no arriesgarme Okidoki Ninguna vida Pero Nivel superado Complicado Un poco random el nivel Y eso me Preocupa Nivel 690 89 Mario 89 89 Ok Individual Japonés Llega la meta Te voy a recoger Ok Hay exactamente 44 monedas Con cuidado Sube la lava Sí Ok Eso fue un poco arriesgado Pero todavía sirve Todavía sirve amigos Todavía sirve Las monedas son exactas Voy a revisar esta puerta El primer asino El primer asino de la noche amigos Una puerta troll Qué maravilla Espérate Quería evitar bajar Pero bueno Si hubiera llegado Tan solo hasta el final Ok Alcanzo Llego hasta acá Un nivel Lento de superar Pero es necesario Me quedo aquí arriba Por si las moscas No se cayeron Ok No 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 Se cayeron Los necesito Puedo que vuelvan a aparecer Para eso baja la lava Hasta el máximo Ay qué mala suerte Pero se puede Se puede aún ¿Me quedan esas dos monedas No más? Uy Así que subió la lava Ok Ok No quedo aquí Ya tenemos la meta Ay necesito ir pequeño Qué problema Necesito ir pequeño Llega No F Ok Ese hongo no me sirve O medianamente Dos mil años más tarde Sube Vámonos Ok Hay que esperar tantito Y ya lo tenemos Por lo menos vas a recuperar Uy Cuidado Mark Vas a recuperar Esa vida perdida Nivel superado Nice Let's go Nivel 691 88 Marios Uy Este nivel se ve bonito Aunque el nombre me da miedo Todas Buu Uh Para arriba Aquí para abajo Así o así Y Vámonos Uy Uy ¿Vamos Quiero aquí? Jeje Está curioso el nivel Uy Casi no llega Ok Ok Uy Dime que son Tres vidas Nice Terminado con Oh 91 Marios Jeje Como que 81 Mark 91 GG Nivel 692 Let's go 91 Marios 91 91 De nuevo Ok Un speedrun Contra el reloj Cuarto Ay Creo que me da miedo El nivel Ojo Cheje stellt 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 93 mario gg 693 93 marios japonés competitivo habilidad y solamente hay una moneda 50 este es nivel competitivo sí o sí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó me quedé tan bloqueado ah vas a pereza 41 segundos ok Ahora sí Voy a tomar todas las monedas posibles Puerta Pensé que iba a morir aplastado por un segundo ¿Cuarta? No reglavo ¿Cuarta? Bueno 94 Marios Un nivel competitivo Nivel 694 94 Marios Automatismo Mecanismo A ver ¿Será automático? No ¿Qué pasó? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos por esos 700 niveles! ¡Svite, Pearl, Grabier, Chao, Joe! No entendí nada ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Salvado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quería hacerlo desaparecer Pero por alguna razón pasó Ok Muy bien, aseguramos las 3 vidas Y 99 vidas Lo máximo que permite el juego Se logró Se logró Nuevo Bueno, reto superado Primer reto superado Llegar a los 100 vidas O a los 99 vidas Let's go Nivel 6, 96 99 Mario Final Mario Kart 20 Ok Ok Oh, shit Ok ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo agarré tanto vuelo, amigo? Saqué la vida Vámonos Nos mantenemos en el 99 Let's go Nivel 697 A nada, a nada, a nada, amigos A nada Oh, oh Nivel de Otter Puede ser que es un super mundo Tun, tun, tun Oh, oh Yo no quiero venir por aquí Eh, yo tengo camino, amigo Algo escondido para mí 35 segundos, record No me gustan los acuáticos Y los pulpillos Yo me meloco Pero no me gusta ¿En serio nada? Único camino, amigos A sufrir Ok Ok Es solo el principio del problema Ok Es solo el principio Para la gente que no sepa Tengo a Mario acá escondido en la cámara Para que los pulpitos se ven hasta la izquierda A la izquierda, amigos A la izquierda Mucho, mucho más tarde Vete a la izquierda Uno más Ok, espera, espera, espera Vámonos Hay que ser muy pacientes Debe haber una estrella Es imposible que Récord esté en tan poco tiempo 2000 años más tarde Creo que ya valí, ¿cierto? ¿No es la posibilidad de que todos se alteren al mismo lugar? Muy baja Ok La primera pasada Ay, Dios mío Ay Tengo que mantener los pulpitos arriba ya Ay, muy rápido Ay, si no era el de la derecha Va a ser el de la izquierda Ay, tocó piso El pescado El pescado ese Suban, suban, suban Canallas Suban, suban No me hagan bajar Ah Tocó piso Ay, nada Me hagan bajado hasta hacia la derecha Maldito Si hubiera nadado hacia la izquierda Me hubiera salvado Ay, qué dolor Ay, qué dolor Uy Necesito cámara Para ese pes Para ese pes Dime que no me toque ese pes Nice Subé, subé, pulpo Subé La tubería La tubería Menos 10 Marios Nivel 698 89 89 Marios Habilidad Japonés ¿Qué es eso? Ay, hace lo que quiere que haga No, no Some books Ok Gracias Curiosa forma de morir ¡Ahí está! ¡Aquí está! Cuéntate récord ¿Hay récord, cierto? Sí Bastante, pero sí hay ¡Aquí está! ¡Aquí está! Porque creo que si la fallo es XD Ok ¡Vientos! ¡Ouch! ¡Vamos! 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 ¡Dres vidas! ¡Oh, sí! ¡Mario time! ¡Let's go! ¡Nivel 699! ¡70 Marios! Denle, que baile sus dedotes Clásico, japonés, número 100 Han tocado puros japoneses, qué terrible Bueno, está mal puesto eso, pero bueno Gente, denle me gusta Aprovechen, es gratis ¡Vámonos! 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 Es una broma, no lo pasó Bueno, aseguré las vidas por lo menos Espero que no sean caminos de gol Espero que no sean caminos de gol Si no me voy a enojar mucho No todos los caminos llevan a Roma, let's go Nivel superado Vámonos Nivel número 700 Vámonos 91 Marios Habilidad individual Japones Que dolor Espero que no necesite ese power up para ganar A ver, me alcanzo a agacharme Ey, no Necesito activarlo una vez Muchas gracias por suscribirte Melisa Ay, bien, 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 bien hecho Entonces voy a pasar corriendo no más Y obviamente en rojo Y ya se fue el nivel 7 Y ya se fue el nivel 7 Nivel 701 89 Marios Vámonos que nos vamos Contra-reloj, mecanismos Hasta ahora salen los japoneses, ¿no? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos por ese record Zero Clásico Rompecabezas No hay nada No, no hay nada Así no era, pero bueno No sé qué pasó por mi cerebro Por un momento pensé que era Mario World Creo que así no era Creo que así no era Lo había hecho bien Lo que hice fue un chis Ah... ¿Puedo subir hasta arriba? Está muy difícil Wait No es necesario No es necesario ¿Puedo subir hasta arriba? F por el Yoshi Mira el superado 91 Mario, GG F, nivel 703 91 Marios Japonés, clásico Lo siento pero no sé japonés Así que no puedo entender lo que hice ahí No me dice que me van a dar una estrella O un power up Ok, eso está difícil Seguro que no hay nada oculto Todo lo que pasa Todo que pasa From si Del social Après la cabeza Solo No головло � En gauge finanzas Una vida, dos vidas, nada mal, 92 Marios, excelente, let's go, último nivel de esta ronda, nivel 704, con un dash, con torreloj individual hecho por T-Rex 101, Mario 3D, a correr. ¡Gracias! ¿Lo vería? Una vida. 0-0-0, nivel superado. Casi perdimos por tiempo. 94 Marios, GG. Casi perdimos. Perfecto, ronda superada. GG. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, espero que se lo han pasado muy bien, como siempre, para mis suscriptores. Si se lo pasaban muy bien, que baile se dedote, tratemos de llegar a 500 likesotes. Y si eres nuevo y es primera vez que me ves, pues te invito a suscribirte. Subo Mario Maker todos los días, si te gusta Super Mario Bros o Mario Maker, en general, pues ese es tu canal. El canal, yo diría, número uno, porque subo Mario Maker todos los días, así que eso. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, espero que se lo han pasado muy bonito. Nos vemos mañana con un nuevo videíto. Se me cuidan todos, los quiero mucho. Adiós.